¿Qué tal ángeles y demonios? ¡Banda, banda! Disculpa mi pendejadota de aquella ocasión que no sabía ni a pa' dónde putas ir. Pero resulta que ya después de estar buscando y buscando... Este idiota, ¿tá ya le vas a subir? Aquí el Mampo de Lipso anda jugando un juego en el Xbox. Ya próximamente tendremos este capturadora. Bueno, esperemos. Y le anda subiendo volumen el idiotón. A ver si no se sale oyendo en el gameplay. Ah, tienes audífonos. Ah, vete a la verga. Pendeja. Bueno, banda. Resulta que aquí yo no sabía pa' dónde ir. Y su don pendejo no se había dado cuenta que aquí hay un punto brillando en el pinche mapa. Ya ven, pues, típicas nupciadas de... De, pues, uno que nunca ha jugado el juego. Entonces resulta que aquí se me había olvidado que había dejado un pinche, este... Un pinche maletín. Y ese maletín, pues, ahorita, obviamente, nos va a servir. Y de a madre. Entonces vamos a dejar un rato... Los botellitos. Y vamos por el maletín, ¿no? ¿Quieres coger? Sí, cógelo, cógelo. Dale por Detroit. Qué rico. Ok. Y aquí resulta, banda, que para eso sirven estos pendejas. Descubrimos uno acá. Otro acá. Otro acá. Y listo. Y ahora sí ya lo examinas. Y ya lo puedes abrir. Y resulta que aquí está la puta tarjeta para que podamos abrir. La pinche puerta que está, pues... Pues, del otro pinche le ha herido. Vámonos, que el tiempo es oro. Y hay que, pues, recompensar el pinche tiempo perdido del otro... Del otro gameplay, ¿no? Ok. Vámonos, pues. Ahora vamos a ver qué hay detrás de esta pinche puerta. ¿Será sandía? ¿Será melón? ¿Será la bienvenida del otro día? ¡Honk! ¡Honk! ¿Qué hace aquí, Honk? Cielos del Resident 2. Entendido. Esto no hace ningún sentido. ¿Qué ha está el problema? completamente ¿Cómo lejos de la próxima branch? Tien minutos, Stu ¿Qué pasó? Pues las pinches sanguijuelas asesinas se atacan de nuevo y lo dejaron como papabuso este güey. No se las puse, no se las puse, no se las puse. Tengo que parar esto. Ay, como lo agarras con las dos manos y lo presionas fuertemente Para hacer funcionar los frenos hay que seguir los siguientes pasos Paso 1, activar los mandos Los mandos del freno están situados en dos lugares distintos Compartimiento del maquinista en el primer vagón Compartimiento trasero del quinto vagón Para activar el sistema hay que introducir la tarjeta magnética en el dispositivo del quinto vagón De esta forma se suministrará corriente a los mandos de ambos compartimentos Paso 2, introducir el código del compartimiento trasero El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimiento Para continuación habrá que introducir el código del compartimiento del maquinista Paso 3, introducir el código del compartimiento del maquinista El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimiento Tras seguir los pasos descritos se podrá frenar sin problema Me lleva la chingada ¿Quién se irá por detrás? ¿Quién se irá por detrás? ¡Ay, pues maté a Billy! ¡Pinche Billy! Voy a ir al dejo de atrás y manipular el panel de control para el freno Estás aquí y aplicar el freno cuando listo Ok ¡Rebecca! No te pierdas, ¿ok? No te pierdas Pero si me mandé el pinche Billy, ¿por qué se va a la Rebecca? Vale, verga Pinche juego me está trolleando y está falseando y está... Puta madre, todo me lo está haciendo pinche juego, mierda Uy, 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 uy... ¡Pelate, espelate, espelate, espelate! Te va a la Rebecca, te va a la Rebecca, te va a la Rebecca, vámonos, vámonos ¡Vámonos! Tu sala sabes que aquí no sabes nada ¡Uy! ¡Empelate, espelate, espelate! chinga tu madre ok, aqui ya me llevo la chingada no me guardes mi cuello, maldito no me pases vamos, vamos, vamos ni pedo hay que sacrificar el cuello hay que echar, aunque nos echan unas pinches chupagas mejor me chupar a este, el maldito desgraciado ese peor tu cuate se esta echando unas carnitas edward, no parla, no te vayas no te vayas de cerca no amigo, no te acerques por favor no te quiero matar por favor perdoname amigo ay wey, todavía sigue vivo por favor amigues, muérete ya ay no mames es neta que el otro pinche mascado se va a levantar esta madre wey el que lo estan mascando pasa la especulación si asi siempre esta Kid cos si ya esta Esta bien el pinche tutorial vale, verga No, no soy noob como tú No, no es noob, díse como lo ves, banda Ese es mas complicado, que ese juego de Resident Ah si, claro Una tarjeta magnética, chinga tu madre No, 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 no Ok No es el momento adecuado No me vengas con mamadas No, 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 no No, no, no Verga No seas pinche mamón No seas pinche mamón ¿Dónde es esa maldita tarjeta? Um, no traes muchísimas pinches Lupsadas Tres Te la f*** Eres locos T**n, T**n. feeling extra Chie, chie, chie... Chie, 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 chie! ¡Ce-che-che-che-che-che! ¡Ce-che-che-che-che-che-che! ¡Pues! ¡Va te caer! ¡Va te caer! ¡Va te caer! ¿Todo tiene la pinche tarjeta? ¡Nada tiene la pinche tarjeta! ¡Maldita sea! ¡Donde será la pinche tarjeta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!